Una nueva y amplias instalaciones fueron construidas para el funcionamiento del Centro Escolar San José, proyecto realizado por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén como una propuesta de desarrollo para la educación. Estamos muy contentos porque los niños y las niñas, los jóvenes estudiantes de San José, ahora están en óptimas condiciones para recibir su aprendizaje. Es una obra que ha ejecutado el profesor Salvador Sánchez Serén a través del Ministerio de Educación. Una inversión alta, es una infraestructura integral a dos niveles, aula ETP, aula para talleres, para diferentes aprendizajes, cancha techada y otros servicios de infraestructura que antes no teníamos en esas instalaciones. La obra fue construida a un costo de aproximadamente 1.700.000 dólares, dijo el director departamental de Educación de Morazán. Ya los estudiantes, después de estar en una infraestructura que no era tan propicia para el aprendizaje, ahora tienen mejores condiciones. Esto se ha hecho también de manera simultánea con otro proyecto que tenemos en el Divisadero, en el Centro Escolar Jorge Washington, que son inversiones muy fuertes. Entre los dos proyectos estamos hablando de un poco más de 3 millones de dólares. O sea, es una inversión muy, pero muy significativa. La subdirección del Centro Escolar dijo que es una obra amplia para que los alumnos se desarrollen en el aprendizaje, así como para la enseñanza. Un ambiente excelente, donde puede ser más digno, más propicio para poder tener un mejor aprendizaje, cada uno de los estudiantes y así poder desarrollar sus conocimientos constantemente. La obra se construyó mediante el proyecto Mejoramiento de la Calidad de Educación. Estefanny Guzmán, Sol TV Noticias.